Romana, ¿qué es eso? Le quería llevar a ti a mi tiempo. ¿Qué es eso? Hey, Gai. Te voy a decir que mami sabe de Jay Swap. Y mi día estresa y a ver mi manera Tempo de viad y mi vida Desde día hicimos que mi vida Pendiente pasada y volvida Buscó de la mía busca Me encontraba mi amor Sin timor Pa' mi cama Ves y a mí está sin ti vecina Mágico de palabras Miramos mi azotea Desde día hicimos que mi vida Pendiente pasada y volvida Buscó de la mía busca Encontraba mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo mi amor Y mi casa Oh, 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 oh Y mi cama Oh, 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 oh Ves y mi vida De mi amor No veo esa tan oscura y a Perfección a ella no brifar La verítima ormai No veo esa nota de verdad Tanto tú y la acta Por ti agradecí la naturaleza Dios me espera tu manchete de ella Un dream girl, casa por un familia Uau, 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 uau Mi chica uau es simbota Uau, 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 uau Efecto cruel cubalaga Uau, chica, uau, uau Cuoco pobreza Una bolsa oliega Una bolsa presenta Uau, uau, uau Uau, uau, uau Cuoco pobreza Una bolsa oliega candela Uau, uau Uau, 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 uau Uau, uau, uau Puede ag điada pe pezel Uau, uau, uau uau Brica Vida, belleza de mujer Vida, belleza al amanecer Vida, belleza al amanecer Habló su papo mamá y votar Vida, orgulloso no lo da aquí Vida, Dios me dijo no me olvidé Voté pa' alegrar mis tan gente Vem, vem, vem Dorme tan contento Vem, vem Diz, ya conocemos Wow, da bo efecto Naguí ne valioso Tempo cuba tu na mi No. No. No.